a la corneta no pero yo yo no quiero ayuda dice quieres ayuda, ayuda tendrás aquí, oh canigo si pasó algo hola ¿hay alguien por aquí? oh no manches a la mandarina ¿escucharon? ¿escucharon? no se escucha como una voz femenina es que hay un canalito aquí pero no me puedo cruzar para allá por lógica, esta es otra zona buenas noches, ¿hay alguien aquí? se escucha como si estuviera llorando Cristina dice que se corta a ver, chequen en tiktok si se está cortando yo que sepa no se está cortando en tiktok se le corta a ella en el árbol hay alguien ah, fue aquí en esta parte a ver, voy a meter un poquito la cámara déjenme poner esta lámpara para ver si se ve algo ahí está a ver si ustedes alcanzan a ver algo no manchen no, pero yo yo no quiero ayuda dice quieres ayuda ayuda tendrás quieres ayuda ayuda tendrás pero ayuda ¿para qué? no manches me está hablando alguien digo si quieres ayuda ayuda tendrás ¿usted que pertenece a este lugar? no manchen ¿me puede decir quién es? ay, que dijo a la corneta escuché un gruñido anda como si estuviera atrás de mí como si estuviera atrás de mí hay que poner ojo chichero o su caperuzo porque vamos a sacar una foto ¿verdad? a ver ahorita vamos a sacar una foto déjenme ver si traigo ay no no traigo el teléfono se escuchó un eructo dicen sí, un gruñido sí, feo está enfrente de ti se escuchó la lechuza sí en esos árboles por lo general le andan porque están altos algo te está hablando algo te está hablando algo te está hablando a ver dicen te está hablando otra vez pide ayuda a ver sí se escuchó no lo sé Rick André gracias igual que tu foto de TikTok no manches dicen que está hablando ahora sí no lo escuché ¿para qué les voy a echar mentiras? ¿puedo hablar con usted? no no vengo a incomodar no vengo a molestarlos te están diciendo ven te están diciendo ven ¿a dónde? te están diciendo ven y yo no estoy escuchando a ver vamos a ver ya me mandaron evidencia déjame sacar el teléfono a ver aquí están evidencias del en vivo ok a ver oh no manches escucha feo eso yo no lo escuché a ver otra vez no manches a ver este ayuda dice yo no le escucho eso de verdad a ver este ¿quién es? no lo hagas escucha de repente bien cerca de repente muy lejos puede apagar la luz ahorita ahorita que me acerqué ya vamos a la casa a ver si pasa algo aquí ah canijo si pasó algo si pasó algo si pasó algo si lo vi en las tres plataformas me está diciendo que pasó algo no 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 Gracias.